en la época del deporte o bueno igual no cuando estaba usted pero si hubiera tenido que convencer a diago aspas con irse al deporte que lo hubiera logrado pues complicado al principio cuando empezaba claro porque ahora el amor que tiene por el celta lo creo que es inviolable es imposible ahora la han puesto hasta la ciudad deportiva con su nombre y todo eso es un jugador ya celtista hasta el final de sus días no pero es muy difícil no hay jugadores eso también ha cambiado mucho antes los jugadores era difícil que cambiasen no y tenemos a iríbar hay gente que ha que han han desarrollado toda su vida en un equipo en un equipo y quieren y no les importa tanto probablemente el dinero pero ahora ahora la gente cambia muy fácil de equipo y es evidente que el fútbol es una una máquina de hacer dinero y si eres es bueno pues puedes puedes ganar mucho y resolver todo tu futuro y no no cree que le puede faltar al deporte un jugador de ese estilo del estilo de yaguas paso del estilo de hugo mayo que son jugadores de la casa y que además transmiten ser de la casa y todo lo que significa ser ese club tiene algún jugador bergantiño sí pero pero sí puede ser puede ser posible que que la cantera o no está dando sus frutos hace probablemente no pero igual se está con la mentalidad también de de como antes porque antes se tenía un un equipo en el que se decía que era una torre de babel porque eran de de cada uno de de un país no era uruguayos argentinos el otro el otro de otro país de de yugoslavia en fin todo era un equipo así una mezcla mucho y ahora también yo creo que están así se está haciendo la plantilla no en base a uno que veo ahora que del año pasado a este año han cambiado bueno uno ha ido al granada al defensa el otro ha ido al eibar el otro tal claro de hacer otra vez un equipo y de repente esperar que te que te salgan mientras las cosas es complicado yo quiero hacer una pregunta si me dejas jonathan que es si señor irureta tuviera que cambiar alguna de todas las cosas que vivió como entrenador de fútbol por todos los equipos que pasó y por todos que cambiaría si usted tuviera que elegir en el momento preciso si que cambiaría qué situación le hubiera gustado que fuera diferente y como se lo imaginan pero en cada equipo no es una constante en la que piense la que me está aquí arriba que pues evidentemente yo creo que igual en algún momento pensar qué el fútbol está en la mano de los futbolistas no y los futbolistas son los los que hacen el fútbol bueno o malo no y a veces igual entrometerse demasiado un entrenador por ejemplo pues tampoco es igual válido no pero yo creo que más o menos yo repetiría aunque en este momento con con nuevas formas y maneras porque el fútbol ha cambiado y ahora la información que tiene un entrenador ahora es es grandísima antes andábamos si mandabas a un a un al segundo o al otro a que viese que te estoy hablando igual hasta de copa de europa o lo que fuere no tenías muy poca información por ejemplo de todo y era más difícil indicado teníamos que que aceptar aquello como era y podías exponer a los jugadores y una cierta información pero ahora me doy cuenta que era muy limitada para para como son los momentos actuales que tienen toda la información que quieren y más no solo los técnicos hasta los jugadores al otro tienen fíjate que yo pensé que me iba a decir que el partido de de porto de oporto no el parte de ya te digo en empatamos tuvimos el partido ahí también pero con dos con dos expulsiones de dos jugadores muy importantes yo creo que perdimos bastante larbaza perdimos al final la eliminatoria en casa la perdimos